Bueno, ahí le tenemos el jefe de Xbox, el señor Phil Spencer, que ya sabéis que daba unas declaraciones más que importantes e interesantes en un conocido medio. Y atención, porque se vuelve a lanzar esa pregunta, ¿por qué PlayStation 4 lidera sobre Xbox One? Y además lidera con tanta ventaja. Bueno, Phil Spencer hablaba sobre el tema y vamos a ampliar toda esa información. Cree que todavía queda mucho trabajo por hacer con Xbox One. Sí que es verdad que sus últimas declaraciones han sido bastante pesimistas, todo hay que decirlo. El máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, ha realizado una serie de declaraciones durante una conferencia enmarcada dentro de la programación de la Geek Wide Summit 2015, celebrada en Seattle, en las que repasa su trabajo como jefe de la división de consolas de Microsoft. Los errores cometidos en el pasado con la consola Xbox One y el liderazgo de Sony. Al ser preguntado por las ventas de PlayStation 4 y sobre la posibilidad de que Xbox One llegue a alcanzarlas, el señor Spencer contestaba, ya sabes, no lo sé, las generaciones son largas y Sony ejerce un gran liderazgo y también tienen un buen producto. El señor Phil Spencer también ha debatido acerca de los problemas acaecidos durante el lanzamiento de Xbox One y de cómo estos pudieron afectar al ritmo normal de ventas de la consola en los primeros meses. Hay que recordar que Spencer fue la cara visible del cambio de políticas de Xbox tras la marcha de Don't Matrix, acordaos de aquellos tiempos, ¿no? ofreciendo y anunciando constantes reformas en el entorno de Xbox One para hacerla más acorde con los gustos de los usuarios. Se podría decir que este señor que estamos viendo, el señor Spencer, es, por así decirlo, el salvador de Xbox One, ¿no? De cara a la imagen que se dio de la consola. Dice lo siguiente, nuestro equipo en Redmond tomó nota de la comunidad tras el lanzamiento y añade, ¿estamos construyendo un producto para nosotros o estamos construyendo un producto para los jugadores? Inmediatamente tras el lanzamiento, muchas preguntas llegaron desde los jugadores que no paraban de preguntar sobre la potencia de la máquina, los juegos de lanzamiento para la consola, microtransacciones y otras características de las que ya se había hablado y debatido previamente, lo que, pues, según dice, te hace pensar que puedes perder rápidamente el beneficio de la duda. Y continúa con lo siguiente, se marca otra pregunta, ¿nos hemos recuperado? Creo realmente que la posición del producto y la marca es buena ahora mismo, pero estuve en un encuentro con gerentes de tiendas GameStop hace tres semanas en Las Vegas y me seguían comentando que los usuarios que iban a sus comercios seguían pensando que las consolas Xbox One no podían leer juegos usados. O sea, fijaos cómo se manchó la imagen, chicos. El jefe de Xbox prosigue y dice lo siguiente, para ser claros, Xbox One siempre ha permitido jugar con discos y juegos usados desde el día uno, pero la percepción de la gente sigue intacta, porque los consumidores tienen cinco segundos para internalizar tu mensaje y tu marca y continuar con sus cosas. No se molestan en perder el tiempo leyendo qué se dijo después de aquello. Volver a conseguir que el consumidor y el jugador vuelvan a tener confianza y cambien su mentalidad es algo increíblemente difícil. Desde luego una gran entrevista la que dio el señor Phil Spencer y bueno, pues muchas preguntas, muchas cosas ha planteado y sobre todo lo más importante y lo que más claro yo creo que ha dejado y que tiene mayor valor en este caso es que sabe que tienen un duro trabajo por delante con Xbox One, lo cual supongo que hará que se esfuercen todavía mucho más. ¡Gracias!